Hasta la comunidad, el 12 de las 1009, perteneciente al municipio de Río Cauto, llegó el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, como parte de la agenda de trabajo en la primera jornada de la visita gubernamental que se realiza a la provincia de Granma. En intercambio con el pueblo, Valdés Mesa conoció las principales acciones ejecutadas en ese territorio en transformación. Entre ellas, figuran el mantenimiento del consultorio del médico y enfermera de las familias, la escuela primaria, la sala de televisión y el montaje de un parque infantil. La situación de la vivienda, el servicio eléctrico y el abastecimiento de agua potable constituyen insatisfacciones de los electores. En ese sentido, se buscan alternativas, en la medida que las condiciones económicas lo permitan, para construir un reservorio con mayor capacidad de almacenamiento de agua, erradicar los pisos de tierra y mejorar el suministro de electricidad. El trabajo sostenido del grupo comunitario ha posibilitado que 30 jóvenes estén vinculados a la producción de alimentos. Más de una decena de familias vulnerables sean atendidas por la seguridad social y se fomente el programa agrícola en patios y parcelas, lo que permite autoabastecimiento de viandas, granos y hortalizas. Valdés Mesa reconoció el quehacer de la sala de televisión en función del desarrollo cultural de la comunidad y convocó a recuperar la producción cañera de vital importancia para la economía nacional. De igual forma, compartió con pioneros y maestros de la escuela primaria Jorge Piedra la Brava. Acompañado por la miembro del Comité Central y primera secretaria en Granma, Yanay Cicaponápoles, Yanéxi Terry Gutiérrez, gobernadora, y del ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, el también miembro del Buró Político intercambió con integrantes del Consejo de la Administración del municipio de Río Cautó. En dicho encuentro, exhortó a lograr eficiencia en el funcionamiento de ese órgano gubernamental y fortalecer los sistemas de dirección a todos los niveles. Se interesó además por la implementación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, el trabajo del Comité de Contratación y Concertación de Precios, el comportamiento del delito y la producción de alimentos. La agenda de trabajo incluyó la visita a la finca Los Hermanos, del productor bayamés Luis Cabrera Carrasana, donde se implementa un proyecto de desarrollo local para la crianza de pollos y la producción de huevo y carne avícola. Sobre las alternativas que emplea este productor de avanzada para la fabricación de pienso criollo a partir de plantas forrajeras y otros componentes nutricionales que sustituyen importaciones, conoció el dirigente cubano. El compromiso mayor para el 2024 en esta finca es el fomento de la reproductora porcina e incrementar en un nivel importante las aves en formación. Al respecto, el vicepresidente insistió en la importancia de aprovechar las potencialidades locales para generar más comida para el pueblo y abaratar los altos precios que hoy tienen los productos agrícolas. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano, de Noticias.